¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Polifacética. Si esta es la primera vez que estás aquí, ¡mucho gusto! Dale click a suscribirte para que no te pierdas de ningún contenido. Yo subo videos cada viernes. El video de esta semana, como ya pueden ver en el título, es un resumen de lo que fue una entrevista que me hicieron en la radio para Morelia en el programa de Voz Animal con Fer Luna. Este programa fue sobre los animales que se regalan y qué es lo que pasa con ellos, si está bien o no regalar animales. Y sobre todo pensando en que ahora pasó el día de reyes y a veces los reyes magos regalan animales a los niños. Y bueno, discutimos un poquito esta temática. Les subo este video porque les pregunté en blogs anteriores si querían verlo, a pesar de que tuve problemas para grabar el audio. Porque la verdad, la verdad es que la regué con el aparato con el que grabo normalmente. Me equivoqué y entonces se escucha súper mal, pero para compensar eso hice el subtitulado del video y entonces no va a haber ningún problema para que entiendan de qué estamos hablando. Entonces, bueno, ya sin más, les dejo el video. Espero que les guste. Son las 10 con 32 minutos. Buenos días, esto es Voz Animal. Para este primer programa del año nos acompaña una vez más Paula Totomayor. Ella es maestra de educación y política, activista, antiexestisca y feminista. Hasta donde me quedé, candidata a doctora en ciencias sociales por parte de la UAM. Miembro de Brigada Animal México, también es yogui, también es bloguera, vende pozole vegano los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Poli, un gustazo que aceptaras otra vez acompañarnos. Hola Fer, muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Sería buenísimo que vendiera pozole vegano, pero todavía no llego a eso. Poli, pues, enero 6, ¿qué te trajeron los reyes? Híjole, pues, me trajeron un muchacho, porque estás a limpiar la casa. Bueno, ¿verdad? ¿No? ¿Entonces no? No, no. No, pues, no, me trajeron un muchacho, me trajeron un muchacho de que vamos a ser un mundo más solidario, de que vamos a poder aprender juntos este año cómo hacer las cosas más cosas para todos los animales. Bueno, pues, eso me traen los reyes. Bueno, pues, mira que materialmente a mí tampoco me trajeron nada. Tampoco que es para cortarme mal, ¿no? Está bien, Marita, ¿qué? Está bien. Policiones, estoy seguro que a alguien, a algunas traicionistas, sí les trajeron muchas cosas, ¿no? Son los teques, ropa, goletinas, celulares, cables, juguetes, y a muchos de ellos, los tequios que no debieron cerrar. Los teques, animales, y no precisamente a los teques. Polic, ¿por qué los reyes, los mares, creen que regalar animales es una buena opción? Y entramos al tema, Polic. Claro. Mira, pues, creo que también es una concepción tan tanto dedicada, respecto a lo que quieren decir diversión y lo que quieren decir regalos, ¿no? Y desafortunadamente, ya, pues, desde hace muchísimos años, casi que desde el tiempo sin memoria, no podría decir yo, desde el uso de la domesticación de los animales, que se puede rastrear hasta hace casi ocho mil años, y hemos establecido una relación muy desvalorizada y muy jerárquica con los animales. Y sobre todo con los animales que consideramos que pueden ser caseros, y que llegamos a nuestras casas para domesticar y que sean parte de la familia o que sean juradores. Entonces, creo que el principio del problema es que tenemos la impresión, porque aquí se nos ha educado, de que los animales pueden ser propiedades y de que cumplen una función, ya sea como acompañamiento para divertir a las personas o como adornos, porque ciertamente le decimos a unos animales sobre otros para compartir la casa. Pero, pues, hablando de características poli, los reyes magos no regalan cualquier animal, es decir, no regalan zorrillos, no regalan pericélagos, no regalan ratas, no regalan parántulas, ¿no? Realmente regalan algunos animales con ciertas características. ¿Qué animales regalan? Sí, bueno, mira, básicamente, como son regalos para niños, los reyes magos buscan darle a los niños animales que consideren que sean tiernos, que sean pequeños, que sean hijos con ojos, que sean sóciles, ¿no? Entonces, vemos que se les regalan perros, gatitos, bebés, ¿no? Incluso conejitos. Cualquier animal que pueda ser considerado tierno por tierno, ¿no? Es lo que los reyes tienden a regalarles a los niños. Y, bueno, esto con, pues, distintas consideraciones. Por un lado, es que, pues, se les regalan animales que son bebés, quiere decir que son animales que son más vulnerables todavía que un animal común y corriente, pues, dado que por la edad necesitan diferentes atenciones, y que, bueno, esto lo que pasa es que el animal va a crecer. Y, pues, en cierta madura, conforme el animal va creciendo, y va conduciendo en un adulto, en un niño, por las diferencias que tenemos en el estado de crecimiento entre humanos y otros animales, como el perro y los gatos, pues, el niño sigue siendo un niño. Y lo que tenemos son niños cuidando animales que tienen diferentes intensidades, que en realidad no están incapacitados para hacerlo. Y, pues, básicamente, tienes a un niño curando de un perdido que, pues, no tendría por favor ser curado por un infante, de ninguna especie. Sí, es correcto. Es decir, los niños, lo que deberían de ocuparse es efectivamente de jugar, ¿no?, de desarrollar sus capacidades cognitivas, de aprender, de estudiar, y, pues, me parece que sus responsabilidades deberían de terminar ahí, ¿no? También pueden llegar a regalar animales exóticos. Así es. ¿Qué tipo de animales, polémicos? Pues, mira, los animales más comunes que se llegan a regalar para que vivan en casa, que son animales exóticos, son las cirañas, las fibranas, los lagartos, los camaleones, los cerdos y esnamitas, lo cual nos representa un problema en muchos sentidos, porque la gente está dispuesta a tener un infín, pero no está, bueno, o continúa la práctica de comer otro tipo de cerdos, ¿no?, lo cual es, pues, una gran contradicción. Se regalan también peces payasos, porque nosotros es el tipo de peces de nemo, se regalan hoyos, conejos, tanto conejos pequeñitos, los de los moros, los de los conejos regulares, monos, lo cual es una relación, pensar en tener un animal así de inteligente, libre y salvaje viviendo en cuatro paredes, lo acamayas y diferentes tipos de hados, y la gente, pues, compra, pues, por su esotismo, por lo bonito, lo de ellas, que pueden que se calar, pues, les quita todo tipo de libertad, de esa ciudad de volar, como que les encartolan, ¿no?, en pequeñas jaulas, porque no importa qué tan grande sea la jaula, nunca va a ser el tamaño de la libertad que merece este animal. Sí, perfectamente, este tipo de animales, pues, requiere atención, muchísimo más especializada también, porque los heteronormales están capacitados para especies pequeñas, especies grandes, lo cual tiene que decir que las especies grandes normalmente están capacitadas para tratar, específicamente, caballos, gacas, cerdos, o animales que se utilizan y que son instalados para diferentes labores que los humanos les da, o para ser producto de consumo, o especies pequeñas, que son perros y gatos, y, por lo mejor, los casos, es un tipo de áncer o gatos, pero, este tipo de especies, la verdad, es que los veterinarios no están capacitados para tratarlo, porque son mucho más especializados. Y, entonces, encontrar a un veterinario especializado, pues, va a ser muy complejo, y, eso puede decir, que tenemos que encargar a un animal muy vulnerable, no sé lo que es, pero que no debería estar encerrado, y que no esté en contacto con otros especies. ¡Chau! ¡Gracias!